Te he pillado con una prueba de embarazo y quiero saber si vas a tener el hijo o no Es tu turno, te entierro por ahí Mafia Rosa, acaba de venir Andrea y Carla y no las hemos invitado, que cojones Hola, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Muy bien, ¿qué tal? Hola, Fralilla Ahí a tope Como por eso si le acabo de caer, tengo una prueba de embarazo Que cojones hermano, como que no has visto nada Mafia Rosa quiere que absolutamente todo el mundo se suscribe al canal para salir en la pantalla Y superar a Cristiano Ronaldo Porque nos sigue diciendo que somos unos pringados y no lo vamos a superar ¿Qué tal chicas? ¿Todo bien? Me alegro, me alegro mucho por vosotras, ¿verdad? He paro aquí un chiquillo con la boca ¿Cómo? ¿Cómo? Esto es súper malo para el cerdo, tío Quedaros aquí un segundiqui que tengo que hacer una cosa con el tito Franeliqui Quedaros por aquí, ¿vale, chicas? Vale, dale, dale, chau, chau, chau Estoy súper nervioso ahora mismo Que es una maldita prueba de jodido embarazo, tío Personalmente a mí me raya bastísimo Como sea una prueba de embarazo, os lo prometo que a mí me da un chungo Así que 40.000 likes en este vídeo Y vamos a descubrir si realmente es una prueba de embarazo En 3, 2, 1 Bro No me jodas, bro Qué locura Pero la cosa es que no sé si está utilizado o no está utilizado Está en la caja Pero claro, si os habéis dado cuenta Andrea no ha venido con un bolso Y eso ya me extraña Por lo cual, si Andrea no ha venido con un bolso Pues seguramente si ha utilizado esto, lo va a llevar aquí A ver, yo con Andrea me llevo muy bien Pero esto yo creo que me parece ya exageradísimo Si os imagináis a un mini harta corriendo así por el jardín Así un mini harta corriendo por aquí O sea, de verdad sería lo mejor y lo peor de mi vida Porque es que tener un niño, os lo prometo Que es muy infernal Pero también me molaría un niño así Por aquí corriendo Haciendo sus cosas Pero claro La parte de los pañales La parte de darle de comer La parte que llora todos los días La verdad no me hace nada de gracia Pero bueno, vente aquí Franela Pero yo que esto me lo voy a esconder por aquí Y vamos a hablar un segundo con Andrea, ¿vale? ¿Tú crees que está utilizado, bro? No lo sé, bro Pero esperemos que no Porque si no... Es que sería una locura ¿Dónde están las chicas? A ver, chicas A mí me gustaría ahora mismo hablar con Carla ¿Vale? Contigo, Andrea Ahora también voy a hablar Pero sobre todo quiero hablar con tu mejor amiga Porque necesitamos aclarar un temiqui, ¿vale? Un temilla un poco rara Escúchame, escúchame Estoy desesperado y no entiendo absolutamente nada ¿Pero por qué? Yo tengo una pregunta Yo tampoco sé cómo explicártelo, Carla Yo quiero saber si en el momento que yo lo dejé con Andrea Si ella ha tenido algo con otro chaval Eso es lo que quiero saber Vale, yo te voy a decir toda la verdad ¡Ujú! Me gusta ¿Pero dónde vas? Que no esté Andrea por aquí A ver, Carla Entonces tú me vas a decir toda la verdad sobre Andrea Todo lo que creo que pueda decirte Vale, o sea que me vas a decir absolutamente todo, ¿no? ¿Pero por qué piensas tú esas cosas? Bueno, porque yo resulta que yo y Franela hemos encontrado una cosa Define esa cosa del 1 al 10 lo grave que es Un 11 Un 15, de hecho O sea, de hecho es muy grave Y por eso la mafia rusa ahora mismo le va a dar like Se van a suscribir absolutamente todo el mundo al canal Para superar al cristiano y para salir a la pantalla Que solamente va a salir la primera persona En el caso, Carlita ¿Ha tenido a Andrea algo con otro chaval? ¿O no? Tú, sin decir nada, me lo acabas de decir O sea, solamente con tu mirada Yo cato muy rápido a las chicas Y sé que cuando hacen el... Así, básicamente, es que sí ¿Sí o no? No te puedo decir nada, Arta Carla, a mí no hace falta que me mientas No te miento Simplemente no te puedo decir la verdad Vale, tú no me puedes decir la verdad Yo automáticamente De pasar de estar sonriendo Paso a estar ¿Serio? Y nos vamos Arta, no Pero conmigo no te enfades Yo no tengo nada que ver Si tú no me quieres decir la verdad, Carla Pero yo no tengo nada que ver en esta conversación Pues ya está ¿Ha tenido algo con un chaval o no? Si no me lo quiero decir Pues lo averiguaremos por otro método Que tengo guardado bajo la manga ¡Andrea! Hola, sí Eh, mira Que tenemos una conversación muy importante ¿Qué pasa? Eh, vente un segundo conmigo Porque tengo una conversación muy importante Que hablar contigo Mira, siéntate Me he dicho nada malo, ¿no? No, 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 no Ay, está malo Sí, 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 sí A ver, Andrea Cuidado, cuidado Tú todavía y yo Seguimos un poco picados Porque no hemos vuelto No hemos vuelto La cosa es Yo le pregunto a Carla Si tú has tenido una relación O algo Con otro chaval Mientras que estabas conmigo No Porque Carla La verdad es que Ha dudado en decírmelo Y yo sinceramente Pues sí lo hemos dejado Pero por lo que acabo de descubrir Me picaría bastante Eh, incluso Lo que he descubierto Es un 17 de grave ¿No, Franela? Un 18 incluso 18 o 19 Y tú seguramente lo sepas Lo único que yo quiero saber Es que tú me digas la verdad ¿Has tenido algo con otro chaval Mientras tú y yo lo dejábamos? ¿Sí o no? No ¿Estás segura? Segurísima O sea, estás 100% segura ¿Lo juras por tu madre? Sí Vale, si lo juras por tu madre Bueno, pues nada ¿Qué has descubierto? Ah, nada, nada No te preocupes Que simplemente pues que Me ha rayado Porque un chaval me ha escrito Por Instagram Diciendo pues que Sabía liar contigo Bueno, la gente habla mucho Y me había rayado Ya, ya Sé que habla mucho Sobre todo de nosotros Porque nuestra relación Es como muy rara Que si vamos Que si no vamos Que si la mejor amiga Que si lo dejamos Pero bueno Nuestra relación es única Es demasiado única Pero bueno Es simplemente por eso ¿Vale? Y ya está, ¿vale? Lo único que Tengo que hablar un segundo Con el compa Canaleison Y aquí en plan Entre panas ¿Vale? Solamente entre panas Y ya está No se puede enterar nadie Esto es una conversación Entre hombres Os lo prometo Que esto tiene Un poco Rarilla, rarilla Porque nos tenemos Que salir un segundo De casa, ¿vale? Eh, sí No, es Es raro Es raro Es raro Pero tú sal Porque franelito Del 1 al 10 Esto es un 40 Tú piensa que esto Es una alerta roja Alerta mundial y global Porque posiblemente ¿Qué es esto? Que lleva pañales Un bebé Exacto Tú misma la has cazado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo te digo Que he descubierto Que Andrea Llevaba una prueba de embarazo ¿Qué dices? Y se la ha caído Y eso la verdad Es que personalmente A mí me raya Y mucho, Neide La cosa es que Coño, Andrea Siempre viene con bolso Y claro Hoy ha venido sin bolso Por lo cual yo creo que Esto pues Lo ha caído en el bolsillo Y se la ha caído Pero claro Yo no sé Si esto está utilizado O no está utilizado Porque fijaros A ver Que hay cosas dentro A ver A lo mejor lo ha vuelto a guardar Yo os lo prometo Que yo te lo juro Que yo pienso Que lo ha utilizado Y seguro que quería Tener una conversación Muy seria conmigo Por lo cual Neide Te la damos a ti Y tú ya Dices El veredicto Tú ahora mismo Ábrelo Pero no mires Vale, vale Lo abro y después ya Vale Pues yo me voy con harto Vale, vale Ahora mismo Neide Está abriendo La prueba de embarazo Y la verdad es que Franela Yo personalmente Me raya muchísimo Que lo haya que yo abrir ella A lo mejor ella está también Compinchada Con las chicas Y se está pensando aquí Que somos dos panas Tontos Y nos quieren ahora mismo Vacilar en la cara Por lo cual Vamos a hablar con ella A ver Nadia Descubrimiento Que has hallado en la caja Usado o no usado Yo la verdad es que Me estoy rayando ahora mismo Al ver lo que hay en la caja Ahora mismo me estoy rayando a basto ¿Hay un papel? No me lo puedo creer No hay nada No me lo puedo creer O sea que la ha usado La ha usado Y ya te digo yo Que a lo mejor Esto lo que ha hecho Es aposta Y se ha hecho a la tonta De no decirme Absolutamente nada Y seguro Pero que seguro 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 Que Carla También lo sabía Pero hay que ir a por ellas ya Hay que ir urgentemente A hablar con ellas ya Las amigas Os presenta Nadia Hola Nadia Carla Carla Nadia Encantada Andrea Si Andrea Por lo cual Yo quiero ahora mismo Desaparición De Carla Que nadie se quede conmigo Porque tenemos una cosa Muy importante Carla Muy importante Yo lo siento por ti Es lo que hay Carla Si tu no me has querido Decir la verdad Pues yo tampoco Así que Yo lo siento que Carla Y de hecho Mirad Incluso Vamos a cerrar Justamente eso de ahí Y yo Voy a hacer una pregunta Nadia ¿Tú quieres tener hijos? Si En un futuro si Vale Que no sean conmigo Porque si no saldrían muy guapos Y hablando de hijos Andrea ¿Te gustaría tener hijos? Claro Vale Por lo cual Yo quiero que ahora mismo Las dos os sentéis aquí Porque hay una cosa que hablar La verdad es que Que me raya bastante Que cosa A ver Andrea ¿Tú alguna vez en tu vida Te has dicho Bueno voy a ser clara No mejor ser clara ¿No me di? Directo Díselo tú Arta se ha encontrado Una cajita De test de embarazo Ahí afuera Y la hemos abierto Y no había nada Solo el papel de instrucciones Eso no es mío eh A ver Andrea No nos mientas Porque básicamente Yo y Franela Lo hemos grabado Pero puede ser de otra chica Pero tiene que ser mío Pero que hemos grabado Cómo se te caía Hemos grabado absolutamente todo Por lo cual Ahora mismo Yo personalmente Me voy a levantar Yo tengo que hablar a solas Con Andrea Te echamos también Te escribimos también Espero que no pasa nada Me voy me voy Te acompañamos en el sentimiento Yo te contaré absolutamente Todo lo que ha pasado Vale entre Andrea y yo Que la verdad es que espero Que no haya pasado Absolutamente nada Andrea Que no pasa nada Te lo he prometido ¿Qué es esto? Que no es mío ¿Qué es esto? Y está vacío O sea no hay absolutamente nada Mira Esta es la primera de las instrucciones Andrea no me jodas Es obvio de que es tuyo O sea es que no es de nadie más O es de Carla O es tuyo o es de Carla De Carla Vale vamos a llamar a Carla Carla escúchame ¿Puedes venir un segundo porfa? Eh vende Carla Que tenemos una cosa Entra Entra Cierra la puerta bro ¿Esto es tuyo? No ¿Y de quién es? Mira la sonrisa La sonrisa que antes me ha ocultado Absolutamente todo Coño Andrea ¿Qué veo no es? ¿Cómo que ves? Y o sea no es que no puedo hacer absolutamente No puedo ocultar más Andrea ¿Qué hago yo ya? ¿Qué le digo? Le digo que no otra vez Mira 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 la sonrisa Mira la sonrisa Andrea Esto es muy fácil Esto es más fácil Andrea Te he pillado Con la prueba de embarazo Y la prueba de embarazo no está ¿Vale? No está No está adentro Por lo cual Yo quiero ser la primera persona en saber si la has utilizado o no O me lo va a decir Carla O sea prefiero que me lo digas tú a que me lo diga ella ¿Verdad o no? Que no No lo he usado ¿Me estás mintiendo? Que no En este vídeo lo vas a usar Vas a usarlo ¿Cómo? ¿Cómo voy a usar yo? Vas a usarlo De hecho seguramente el palito que este lo tienes tú en el bolso Porque yo coño yo tampoco soy tonto de escucharme ¿Sabes? Y esa mirada es que me lo dice todo ¿Sabes? Vamos a hacer un test de si estás preparada para ser madre Y después vas a utilizar esto Aquí tenemos el test ¿Vale? Andreita Y vamos a tener que responder una de estas tres opciones en cada pregunta El principal motivo por el que tener un hijo Es porque o lo hago ya o se me pasa el arroz en plan que te haces vieja Es porque deseo ser madre, ayudarle a crecer, cuidarle O es porque es lo más adecuado según mis circunstancias personales Segunda opción Es porque quieres ser madre tú Sí, en un futuro obviamente Sí, sí, en un futuro sí Que sí En lo que representa a mi estabilidad emocional O sea, lo que tienes tú en la cabeza A Considero que en general controlo bastante bien mis emociones Soy bastante inestable emocionalmente O a veces tengo periodos malos que pueden durarme hasta una semana Una primera opción La primera, o sea, que considero es que en general estás bien de la cabeza ¿No? Sí Bueno, mejor que esté bien la verdad Cuando pienso en los cambios de mi vida ¿Qué conlleva tener un hijo? A Me doy cuenta de que la realidad no son tantos Simplemente es práctica Sé que son muchos, pero seguro que puedo hacer que el bebé pueda adaptarse al ritmo de mi vida O me asusta pensar que son muchos, pero estoy dispuesta a llevarlos a cabo La segunda opción Tienen muchos, pero crees que el bebé se va a adaptar a ti Sí Ojo, esto es muy importante Mi relación de pareja es bastante mala Ejem, ejem, ejem Por eso pensamos en tener un hijo que nos unirá más En general es bastante buena O estamos pasando por una racha complicada Es que no tengo pareja, entonces El hijo entonces no es mío Porque tú y yo no son los novios No estoy embarazada, es que este embarace Es una tontería Ah, pero yo quiero que lo hagas porque tengo miedo Entonces, ¿cuál eliges? Vamos a dejar en racha complicada, ¿no? Porque es la más normal, yo creo Cuando me visualizo siendo madre, ojo, me agobia mucho la idea No sé bien cómo podría ajustar mis tiempos innecesarios para cubrir las del bebé O me gusta lo que veo Quiero tener un bebé aunque haya cosas que me asusten Pero estamos hablando de ahora o de un futuro Lo que tú quieras, Andrea Yo tengo miedo Es que esté entre la segunda o la tercera Lo que tú quieras Todavía no sabes bien cómo ajustarte al bebé Mi pareja está deseando ser padre ¡Viva Jesucristo! ¡No! No, tiene claro si quiere ser padre ahora mismo Pero como me ve a mí más animada Está animado también O al menos ahora mismo No quiere ser padre Bueno, claro Yo creo que la segunda Imposible Me gustan mucho los niños A mí me encantan los niños Pero yo ahora mismo no puedo ser padre O sea, te imaginas a un miniata corriendo por el jardín ¡Ay, weah! ¡Imosible! Andrea Es el turno de que tú vengas conmigo Ahí es tu turno Te encierro por ahí Andrea ahora mismo está haciendo la prueba de embarazo Y creo que veremos el resultado en el siguiente vídeo Pero bueno, ponedme en los comentarios ¿Qué creéis que va a dar? Positivo, negativo Chico, chica Y los nombres, por favor ¡Porque yo me vuelvo loco!